Pilates es una gimnasia. Lo que buscamos con cualquier tipo de gimnasia es un efecto corporal en tanto a, bueno, en este caso fortalecer músculos débiles, estirar músculos acortados, trabajar capacidades o cualidades motoras en sus disbalances. Digamos, si tenés una cadena muscular acortada tratamos de darle flexibilidad y a músculos que le falta fuerza tratar de dársela. Lo que pasa es que con Pilates es con una lógica particular que esta gimnasia posee. El creador de esta gimnasia escribió principios que tienen que ver con el control, la respiración, la concentración, la centralización que es todo este trabajo del core que ahora se ve como de moda pero este hombre la pensó hace 80 años. Así que, bueno, y la respiración, la alineación, tiene como una lógica de trabajo diferente a cualquier gimnasia que yo aprendí en el profesorado de educación física. El director de deportes de hace un tiempo y la continuidad la dio el director de deportes actual con bienestar y estudiantil. Así que estamos, la verdad que muy agradecidas por el lugar que nos dan. Bueno, nosotras enseñamos esta gimnasia hace 12 años y, bueno, y llegar a la universidad y difundirlo a estudiantes, que yo también fui estudiante y cuando estudiaba no podía pagarme una práctica de estas características con lo que cuesta.